Hola amigos, les habla el Dr. Abel Ciudad Real, yo soy médico veterinario de profesión. Mi inquietud es trabajar y ayudarles en los proyectos con sus mascotas, sus hijos. Y hoy en este día vamos a hablar de salud bucal. La salud bucal es muy importante y tan importante porque el día a día usted lo convive cerca de su mascota y muchas veces inclusive los he visto que lo besan. La limpieza bucal en las mascotas es algo importantísimo porque en la medida que él va creciendo hay que entender que igual que el ser humano tiene una dentición, la primera es una caduca, o sea se caen los dientitos y después viene una dentición que a los 6-7 meses se vuelve ya permanente. Cuando la dentición es permanente es cuando más cuidado debemos de tener. Hoy en día sus mascotas no solo van a tener las encías más sanas sino que también el sarro dental va a ser menos acumulable con el auxilio de dentacito. Un producto con una nueva innovación, su diseño ha sido especialmente dado para que llegue a esos lugares donde a veces el sarro se acumula mucho. También el mal olor usted lo va a evitar usando el Dente Stick. Así es que, amigos, una herramienta más de trabajo, una herramienta que usted no tiene que gastar mucho y así es que nosotros se la proveemos. ¡Gracias!